Subirá el pecho, tendré que irte a llamar Y me senté a esperar, sin pensar Me hago fuerzas de lo que no hay Dejo mi mente en libertad, cada un día Y velo, te regalame Me quiero comunicar, sin pensar Y velo, te regalame Y velo, te regalame Dejo pensar Cada pequeña cosa que me das Jamás como el rato, jamás pensaba Debería en el choque, mi puerta volviar Y quita el vino, sin pensar Y velo, te regalame Mejor es que otra edad, sin pensar Real, te regalame Y velo, te regalame Y velo, te regalame Y velo, te regalame ¡Sinpezar! ¡Un enorme! ¡Tú el fondo! ¡Escribe bien o no! ¡Tú el pesado! ¡Pero de la ciudad de Reinovín! ¡Pero de la ciudad! ¡Sinpezar! 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 ¡Siniki de la ciudad de Reinovín! ¡Sinpejar! ¡Gracias por ver el video! ¡Sinpezar! ¡Sinpezar!